Número uno, que como le hemos comentado en tu programa desde el 31 de enero pasado, he publicado reportajes, información sólida, confirmada, documentada, de que Andrés Manuel López Obrador, sus tres campañas presidenciales, la del 2006, 2012 y la de 2018, fue financiada por el Cártel de Sinaloa. Esta investigación la publiqué ya completa en el libro La Historia Secreta. Esto no tengo yo la menor duda, incluso sigo acumulando todavía mucho más información para una segunda etapa de esta investigación, y te puedo decir que todo se concatena, todo se corrobora. Yo mencionaba desde mi libro, y mencioné desde aquel reportaje que también publicó de manera casi simultánea Tim Golden e Inside the Crime, de cómo uno de los testigos de estos financiamientos de dinero ilícito del cártel a la campaña de López Obrador en el 2006, fue justamente Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, que en aquella época, estamos hablando de 2006, era miembro del cártel de Sinaloa. Bueno, pues Sergio Villarreal Barragán fue uno de los testigos directos en contra de Genaro García Luna, que también afirmó que le había entregado dinero a García Luna de propia mano, ahí lo señaló en el juicio del año pasado contra Genaro García Luna. Otro de los testigos directos de la entrega de dinero de López Obrador para su campaña presidencial del 2006 fue Jesús Zambada García, alias El Rey, hermano del mayor Zambada, que efectivamente en el juicio del Chapo Guzmán y en el juicio de García Luna, dijo que había dado dinero a la campaña de López Obrador desde el 2005, que se lo había dado al jefe policíaco Gabriel Regino, y que le había entregado al menos 7 millones de dólares. A esta información se concatenan documentos de la DEA, documentos de la propia PGR, donde narcotraficantes como Sergio Villarreal, recordarás, lo comentamos en tu programa ampliamente, declaró directamente cómo se reunió con López Obrador en un hotel en la Comarca Lagunera, etcétera, etcétera, y cómo él mismo le entregó cerca de 500 mil dólares. Bueno, esto lo comento porque lo que ahora dice García Luna, dijéramos que no es nuevo, es una cosa que ya periodísticamente se había revelado. Lo digo porque evidentemente suena, dijéramos, casi contaminado, ¿no?, que un sujeto que también fue parte, favorecedor, cómplice del cártel Sinaloa, ahora está señalando esto contra López Obrador. Sin embargo, yo pienso que esta estrategia, nueva estrategia, me parece ya prácticamente desesperada de Genaro García Luna, que el próximo 9 de octubre se le dictará sentencia en la Corte Distrito Este de Nueva York, donde lo que me afina es que muy probablemente será de 20, incluso arriesga muy probablemente la cadena perpetua. Entonces, me parece que Genaro García Luna, finalmente esta condición donde la que se encuentra, pareciera que finalmente lo hace romper el silencio. Y finalmente comienza a delatar a otros miembros de funcionarios públicos que también estuvieron protegiendo al cártel Sinaloa, como él. Él, claro, por supuesto, de manera falsa, dice que él no era, si no eran nosotros, ¿no? Un poco como López Obrador se ha hecho durante todos estos exenios, no soy yo, eran aquellos, ¿no?, acusándose, ahora en la guerra de acusaciones, ahora está también Genaro, no, no era yo, si no eras tú, ¿no? Entonces, estamos hablando realmente de un fenómeno importante, interesante, que yo creo que dejará todavía, habrá todavía mucho más información que comience a salir, porque justamente ya contra la pared pareciera un García Luna desesperado, donde ahora hace esta estrategia de convertirse en un delator, con todo lo que ello implica, porque lo que sí, lo que sí es nuevo, dijéramos, en este sentido de lo que dice García Luna, es que él conoce que hay audios y videos que prueban que López Obrador y colaboradores suyos han sido cómplices del cártel de Sinaloa. Si alguien puede saber, Carmen, y eso es importante, independientemente de que Genaro García Luna sea un criminal, si alguien puede saber cómo funcionaba el pago de sobornos dentro del cártel y quién es quién dentro del cártel que recibe a sobornos, es García Luna, que era parte de la estructura criminal del cártel. Entonces me parece que, si bien es cierto, esta denuncia viene de un funcionario público corrupto, me parecería natural que lo supiera García Luna, estas complicidades de Andrés Manuel López Obrador. Aquí lo que le da más atención es, ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué lo está diciendo hasta ahora? Exactamente, a ver. ¿Qué cosas se están moviendo? Totalmente, déjame, tenemos aquí, suponiendo sin conceder que lo que dice García Luna es cierto y si es cierto que es de conocimiento público y que está en los registros oficiales de México y Estados Unidos, contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México Andrés Manuel López Obrador y sus operadores con líderes del narcotráfico y sus familias, en particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio, quienes inclusive durante el juicio imputaron al presidente López Obrador y a sus operadores al estar vinculados con ellos y el narcotráfico, suponiendo sin conceder que esto sea cierto, pues si él tuvo conocimiento de esto cuando era funcionario, después de que fue funcionario, se refiere a las declaraciones del juicio del Chapo Guzmán, que es lo que comentaba Jesús Esquivel hace rato, Anabel, se refiere a las declaraciones que hicieron los narcotraficantes en contra del Chapo Guzmán, donde en algún momento se mencionó a Gabriel Regino, que fue subsecretario del jefe de seguridad del gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, Ebrard, bueno, ¿a qué se está refiriendo? ¿Si tuvo conocimiento en qué punto de la historia? Y si es así, ¿por qué no lo hizo valer en su momento? Tendríamos que preguntar. Es muy importante esta pregunta que haces, Carmen, porque estos señalamientos, por ejemplo, del rey Zambada, no solo salieron a la luz en el juicio del Chapo Guzmán, sino salieron a la luz en el juicio de Genaro García. Yo estuve presente en esa audiencia ahí en la Corte de Distrito Este cuando salió a la luz esa información, que incluso en su momento generó algunas, ¿cómo se dice?, debates en la opinión pública de si sí, de si no. Bueno, eso lo dijo un narcotraficante que resultó tan creíble para la fiscalía, que lo puso ahí como testigo, ¿no?, que resultó tan creíble lo que dijo que el propio jurado lo tomó en cuenta su testimonio para declarar culpable a García Luna. Entonces, estamos hablando de cosas importantes. Cuando tú me dices, independientemente si es cierto o no, yo lo que por eso quería hacer mi respuesta de manera dividida. Yo he sostenido y sostengo y sostendré independientemente de si Genaro García Luna o todos los policías corruptos o los narcotraficantes corruptos lo digan o no lo digan. Ese es un hecho, Carmen. López Obrador estuvo y ha estado involucrado con el cártel de Sinaloa. Están los documentos de la DEA, están los documentos de la Operación Polanco, está la propia investigación que hizo la DEA y el Departamento de Justicia en 2010, el 2011. Están las investigaciones que he hecho yo. Cuando tú preguntas, ¿desde cuándo lo sabe López Obrador? ¿Te acuerdas que yo comenté, y está escrito en mi libro La Historia Secreta, que en 2010, cuando Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, es detenido en Puebla y es llevado a declarar a las oficinas de la PGR, ahí, ante dos agentes de la DEA, ante Marisela Morales y otros personajes que están señalados en el libro, Sergio Villarreal Barragán habló directamente, testífico, de que había entregado dinero directamente a Andrés Manuel López Obrador en un motel de paso, ahí en la comarca Lagunera. ¿Qué otra cosa también declaró Sergio Villarreal en ese mismo día? Que le había entregado dinero a Genaro García Luna. Recordarás que ni una cosa ni la otra fue procesada por la PGR. La información que a mí me da un alto funcionario de la PGR en el 2021, cuando yo la entrevisto cara a cara para preguntarle sobre esto, oiga, si esta información era, si es verdad que hubo su testimonio y por qué no hicieron nada, esta persona lo que me dijo fue una decisión política de Felipe Calderón. Es decir, es posible que Genaro García Luna haya conocido estas declaraciones. Imagino que a él importaba más, él era entonces secretario de Seguridad Pública Federal, a nadie le importaba más que él saber qué era lo que estaba declarando el grande y otros narcotraficantes detenidos en ese momento. Es posible, y lo pongo como hipótesis, es posible que la fuente de información, una de las partes de fuente de información de Genaro García Luna haya sido esa, los documentos que tiene la PGR de las declaraciones que se hicieron sobre Andrés Manuel López Obrador, sobre Nicolás Mollinedo, y sobre los otros partícipes en esta red que se tejió para llevar dinero del cártel a la campaña como Marius Soto Caballero. Entonces, es posible que se hace una de las fuentes de información. No hay que descartar tampoco, Carmen, y lo pongo también como una hipótesis, porque solo el señor García Luna puede decirlo, y esperemos que lo diga, ¿no? Él hacía tareas de inteligencia. Yo tengo, Carmen, como una carpeta, no sé cuántas páginas en este momento, de todas las intervenciones telefónicas que le hicieron, por ejemplo, a Alfredo Beltrán Leiva, el mochomo, entre 2008 y 2009, estando en la prisión. También, también, Genaro García Luna, las unidades de García Luna hacían intervenciones telefónicas a los Pineda Villa, hacían intervenciones telefónicas a diferentes células del cártel, sobre todo aquellas con las que el Chapo Guzmán y el Mago Zambada rompieron, y para hacer inteligencia y ayudarles a Chapo y al Mago a asesinar a sus enemigos, Genaro García Luna y su gente, Luis Cárdenas Palomino, todo este equipo de policías corruptos, hacían este espionaje. Entonces, es probable que a través de esto haya quedado ahí también registrados en algunas conversaciones esta complicidad de este dinero, esta corrupción, esta colusión de López Obrador con el cártel de Sinaloa. Entonces, es probable que haya diferentes registros. La verdad, yo lo que sé y lo que señalé en su momento en mi libro es que yo sí tengo conocimiento por parte de autoridades del gobierno de Estados Unidos, lo cual me fue corroborado justo ahora que fue detenido el Mago Zambada. Yo acabo de estar en Texas, Carmen, y acabo de estar en San Diego y como me escuchaste, como nos escuchamos, acabo de estar en Nueva York justamente ampliando mis investigaciones en el paso de estas investigaciones. Ya me confirmaron gente que estuvo vinculada a investigaciones del cártel de Sinaloa de parte del gobierno de Estados Unidos que tienen información de que sí, se habla de que hay videos que comprometen, por ejemplo, a familiares del presidente con los chapitos, etcétera, etcétera. Entonces, aparentemente, de acuerdo a la información que yo estoy teniendo, si hay esos videos, ¿cómo los conoce Genaro García Luna? ¿De qué fechas a qué fechas está hablando él? Eso es importante que ojalá se pueda aclarar. No lo dice, simplemente dice lo que acabo de leer, que tiene que ver que este párrafo que es del conocimiento público y está en los registros oficiales de México y Estados Unidos. Si es de conocimiento público, pues tendríamos que imaginarnos cosas como en la imagen del saludo del presidente con la mamá del chapo o cosas por el estilo, porque está hablando de que es de conocimiento público y que está en los registros oficiales de México y Estados Unidos y está también en la postdata, perdón que te interrumpa, Anabel, está en la postdata esta frase, todos los respaldos y evidencias a la información referida en el texto están en los registros oficiales de la corte de Brooklyn, Nueva York y son públicos. Bueno, eso habrá que ver si esto es así. Lo que te puedo decir es que también cuando él habla de registros públicos podría también tratarse de los reportajes que ha publicado Tim Golden, los que publicó ¿se acuerdas? También el New York Times en aquella misma época, este año, antes de las elecciones. O sea, habrá que ver, me parece que en este momento es Genaro García Luna que tiene que explicar esto, que tiene que decir por qué lo está explicando, por qué lo está diciendo hasta ahora y si tiene información pues que la presente. habrá que ver si es un pues un coqueteo con el gobierno de Estados Unidos me parece tardío. Realmente no creo que esto le sirva de nada porque si él quisiera negociar con eso, con el gobierno de Estados Unidos o con la fiscalía no lo haría público. Le convendría más bien quedarse callado, proporcionar la información y entonces sí comenzar a cooperar. Es evidente que esta información no la quiere para, ya no se la tomaron en cuenta, ya no le sirvió, ya es demasiado tarde, ya dejó avanzar mucho el proceso, él pudo haber testificado por ejemplo, pudo haber declarado en su propio juicio y declinó a hacerlo, mandó a su esposa Linda Cristina Pereira ahí para lavarle la cara lo cual no le funcionó pues porque de todas maneras lo declaró un culpable, ¿no? Hay muchas informaciones ahí que ponen en su carta que también pues no son auténticas, ¿no? Como no es auténtico lo que ha dicho López Obrador de que él no está involucrado pues tampoco es auténtico lo que dice que no ha pasado de García Luna que él no ha estado involucrado, los dos han estado involucrados, los dos más o menos en el mismo periodo estamos hablando del 2005 al 2019 cuando es detenido Genaro García Luna, los dos estaban ahí justamente en la misma como servidores de la misma y aliados de la misma organización criminal, ahí habrá, me parece que más bien tal vez el mensaje de García Luna puede ser una especie de pues llamado de atención a la 4T y a López Obrador y colaboradores, ¿no? Porque ahora que lo sentencien seguramente es una sentencia muy severa pues no olvidemos que su familia tiene órdenes de detención en México, Carmen, su esposa tiene órdenes de detención, sus hermanos tienen órdenes de detención, socios tienen órdenes de detención, etcétera, etcétera. ¿Esto qué es? ¿Es una mague? Es decir, si no cuidas a mi familia, ahora que me vaya al bote por largo tiempo, si no cuidas a mi familia, ¿hablo? ¿O qué está diciendo? Porque además es contradictorio, Carmen, y lo hemos dicho durante varios programas, durante estos seis terribles años de gobierno de López Obrador, que mientras López Obrador sí criticaba y decía que Genaro García Luna, que narcotraficante, que el narcogobierno de Felipe Calderón nunca, nunca los acusó formalmente. No hay un expediente criminal abierto en la PGR sobre esto y no solo eso, sino el propio agente de Genaro García Luna, gente muy nociva a narcopolicías, siguen en la Fiscalía General de la República, siguieron en el gobierno de la Ciudad de México y queda así de Omar García Harfuch, que es este, dijéramos, cachorro de ese grupo de narcopolicías. Entonces, por una parte, López Obrador lo acusaba, pero otra parte, no hacía nada legalmente sobre esos enseñamientos de narcotráfico y tampoco expulsaba a la gente nociva del equipo de García Luna en el gobierno. Entonces, me parece que parecía más bien un amague entre cómplices. Anabel Hernández, Anabel Hernández, el presidente de la República se ha referido a la carta de Genaro García Luna en esta conferencia matutina de este día y me permito, si te parece, compartirlo con el público y contigo lo que acaba de decir López Obrador respecto a lo que dice García Luna. Aquí va. El que ayer escribí una carta diciendo de que las acusaciones en contra de él surgieron de nuestro gobierno y que yo tengo vínculos con el narcotráfico o con las bandas de delincuentes del narcotráfico. García Luna aquí lo hemos visto comenzó en el SISEN en el sistema de inteligencia del gobierno tuvo que ver con el asesinato del candidato Colosio no es que haya participado directamente sino que en la investigación que hizo la fiscalía a él lo mandaron a rescatar al segundo tirador que por cierto un juez ahora del Poder Judicial no le otorgó a la fiscalía la autorización para aprenderlo no permitió la orden de aprehensión bueno García Luna empieza con Salinas en el SISEN en el sistema de espionaje en 1989 entrando Salinas en el mil 994 ya teniendo cierto nivel es cuando va a Tijuana a rescatar al segundo tirador que lo dejaron libre los jueces del Poder Judicial corrupto Anabel Hernández esto es lo que dice López Obrador sobre García Luna y esta carta y lo demás que agregó pues sí Carmen es un poco lo que te estaba comentando yo creo que esta crisis este sisma dentro del cártel de Sinaloa por una parte vemos a los chapitos y los mayos y los zambada ahí peleando a muerte dejando muertos y desaparecidos por doquier antes eran compadres antes eran socios ahora están en guerra y pues tenemos a otros dos 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 integrantes dijéramos dos funcionarios públicos corrompidos por el cártel Andrés Manuel López Obrador y Genaro García Luna pues ahora también echándose la bolita en una especie de batalla verbal que ha iniciado García Luna y que veremos en qué concluye yo no tengo la menor duda de que los dos están coludidos con el cártel de Sinaloa no tengo la menor duda por la información que he obtenido por los testimonios directos que he obtenido etcétera etcétera así que me parece que más bien estamos hablando de otra de otra parte del cártel de Sinaloa que finalmente parece parece este que dejemos fracturarse por qué García Luna se quedó tanto tiempo callado y hasta ahora está hablando pues imagino y lo intuyo no será este el primer comunicado que estará emitiendo este este policía este policía corrupto imagino que no lo será que lo diga García Luna o que lo diga Sergio Villarreal Villarragan o que lo diga el Rey Zambada que lo digan personas que han cometido crímenes de esta imputación a López Obrador no significa que sea falso yo diría que al contrario sólo realmente socios criminales pueden hablar de otros socios criminales pues Anabel Hernández sabemos del tema que es muy polémico que es una circunstancia muy delicada por obvias razones para México para el actual presidente para todo el contexto del que estamos hablando y quedamos a la espera de la sentencia a García Luna en los próximos días ya nos decía Jesús hace un momento se espera que la sentencia se dicte el 9 de octubre es decir ya no falta nada para que se sepa qué tipo de sentencia se le impone a García Luna y pues se abre la puerta a una posibilidad de colaboración de García Luna con la justicia estadounidense y a partir de ahí Beto a saber que venga Sí Karen ¿sabes en qué estaba pensando en este momento? en este instante ¿te acuerdas como días antes poquitos días antes de que terminara el mandato de Felipe Calderón publiqué en la portada del periódico Reforma una carta que me envió Edgar Valdés Villarreal alias La Grande alias La Barbie La Barbie La Barbie ¿en qué año fue lo de La Barbie la carta que te mandó? ¿te acuerdas que después de años de silencio y de estar detenido ahí revela que le daba que él le daba sobornos a Felipe Calderón que le daba sobornos a Cárdenas Palomino a Genaro García Luna y en Humera hay una larga lista de ellos ellos recibieron dinero o sea rompiendo el silencio rompiendo la omerta ¿por qué lo estaba haciendo Edgar Valdés Villarreal en este momento y no lo hizo antes mientras en los primeros años que estuvo detenido es una incógnita que quedará ahí pero al final de cuentas lo hizo ¿qué hizo García Luna? García Luna respondió exactamente como está respondiendo hoy este Andrés Manuel López Obrador eso no es cierto eso lo está diciendo un criminal yo no estoy involucrado etcétera etcétera es decir me parece que estas cartas de fin de sexenio pues las puso de moda la Barbie ahora lo sigue Genaro García Luna veamos hasta dónde llegan las consecuencias de esto Estaremos al pendiente Anabel Hernández buen viaje buenos días y hasta la próxima gracias por estar aquí saludos Anabel Hernández la colega periodista que bueno pues plantea lo que usted acaba de escuchar